Oye, vamos directamente con este reportaje que tuve la oportunidad. Esto queda al sur de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cercano al aeropuerto internacional de esta ciudad, en la Virgen de Satano II. Amigos, amigas, me encuentro en el santuario de la Virgen María de Satanudos, en Cancún, Quintana Roo. El primer templo en este país de esta Virgen. Aquí la tradición es en un listón blanco colocar lo que uno está solicitando. Yo estoy pidiendo salud para mis hijos y tranquilidad familiar. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Y aquí, como pueden ver, vean nada más, por favor, la cantidad, los millones. Ya sabes, un millón alrededor. Pasados por acá, por favor. Para que vean la cantidad de peticiones que tiene María, la Virgen María de Satanudos. Todo esto es una solicitud, una petición. Y esto, la maravilla es que está en medio de la selva, como pueden ver ustedes. Yo voy a colocar el mío acá. Yo estoy seguro que la Virgen de Satanudos. Aquí está, aquí está el mío. Estamos en el santuario de la Virgen de Satanudos, en Cancún, Quintana Roo. Y el encargado, el jefe, el párroco, ¿verdad? Párroco es la palabra. El rector. ¿Cómo está, padre? Muy bien, pues muy contento que hayan venido a visitarnos esta mañana. Y encomendar su año nuevo al cuidado y la protección de María, desatadora de nudos. Es una vocación muy bonita y muy propicia para los tiempos en que vivimos. Yo creo que todos tenemos nudos, a veces chiquitos, a veces grandes. Y sentimos que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de la Virgen. Y ella, pues como buena madre, nos quiere ayudar. Padre, es el primer templo dedicado a la Virgen María de Satanudos, ¿verdad? Sí, es por la gracia de Dios. Esta es la primera iglesia, el primer santuario en México, dedicado a la Virgen María desatadora de nudos, la que desata los nudos. Esta vocación viene de Alemania, de la parte más católica, de Bavaria, de la ciudad de Asburg, como a unos 40 minutos de Múnich. Y es un lugar muy sencillo, muy bonito, donde la Virgen, pues, ha ido desatando nudos. Y desde ahí se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y nosotros iniciamos este santuario en el año de 2016. ¿En medio de la selva? Sí, estamos en una reserva, por así decir, en la zona sur de la ciudad de Cancún. Estamos como a 30 minutos de donde está el mar. Y el terreno donde está ubicado el santuario, gracias a Dios, pues, está lleno de árboles, de la selva, es una selva baja, los árboles son delgaditos. Pero el contacto con la naturaleza, con la selva, nos recuerda el amor de Dios. Es como la voz de Dios que nos recuerda cuánto nos ama. Y este santuario tiene tres características. Uno, que, pues, conserva toda la tradición de la iglesia, la devoción a María, los símbolos, la campana, el Espíritu Santo, la concha del peregrino, los símbolos de la fe, que nos recuerdan, pues, nuestra tradición católica. Luego, tiene un aire de sencillez. Es una palapa, es todo madera, paja. Y, pues, nos ayuda mucho a encontrarnos con Dios también, recordando los inicios de la fe, recordando la humildad de la iglesia. Y también, pues, está rodeado de la naturaleza, es un santuario ecológico. Y por eso nos conecta tanto con Dios este lugar. Y, como ustedes pueden observar, la gente viene aquí, le escribe sus peticiones a la Virgen en un listón blanco. Y yo creo que ya hay como un millón de listones. ¿Un millón de listones blancos? Sí, en seis años, ¿no? Entonces, pues, la Virgen va llamando a sus hijos. Y aquí todos los días se desatan nudos. Ella es la patrona de los matrimonios, de los conflictos matrimoniales, donde a veces, pues, una relación muy bonita se ve anudada y necesitamos la fuerza de Dios para reconciliarnos, ¿no? Por supuesto. Oiga, padre, ¿y cuando se hace el milagro, se le pone algún listón de otro color o no? Sí, ustedes van a visitar la Plaza de los Agradecimientos. Las personas, cuando reciben una gracia, le ponen un listón de color a la Virgen. Y, pues, cada vez está más lleno ese lugar de listones de colores. Inclusive, la semana pasada lo agrandamos para que más personas puedan colgar sus cintas de color. Ya no cabían. Ya no cabían. La verdad, ya estaba saturado el lugar. Bendito sea Dios. Y hemos tenido que hacer unos túneles para que la gente pueda seguir colgando sus peticiones a la Virgen. ¡Qué maravilla! Oiga, padre, ¿y cómo llega la Virgen de Satanudos? Porque yo le voy a comentar. Estamos en Los Ángeles, California, y una señorita mesera en un restaurante. Yo le regalé una estampita a la Virgen de Guadalupe, porque yo soy devoto a la Virgen de Guadalupe. Y ella me regaló la Virgen de Satanudos. Me dijo, rézale nueve días y se te va a conceder. Pues mire, esta advocación, como les digo, es de Alemania. Es del año 1700 del siglo XVII. Y desde que se pintó, pues se volvió milagrosa. Y la devoción se fue extendiendo silenciosamente, como es María, con discreción, por todo el mundo. Ustedes pueden ir a Filipinas y ver cómo la veneran, o en Tailandia, o en Irlanda, en Estados Unidos. Se fue extendiendo esa devoción por Europa, por Austria, por Alemania, por todos los lugares. Y en la época más moderna, hace 35 años, Jorge Bergoglio, sacerdote, jesuita, hoy el Papa Francisco, la conoce en Alemania, en un momento en que él estaba un poquito triste, y se enamora de esta Virgen. Y la empieza a difundir en Buenos Aires. Y la entroniza en una iglesia ya en Buenos Aires. Y luego, ahora que ya es Papa, pues la lleva al Vaticano, y se ha difundido más esta advocación a través del Papa. Francisco es como su devoción particular. Qué maravilla, Padre, muchas gracias. Continuamos el recorrido, querido Padre. Oiga, gracias. Aparte me cayó usted a todo dar. Que Dios los bendiga, que tengan un año muy feliz, y aquí estamos para servirles. Cuando el ser humano no podemos lidiar con un problema, para eso hay una fuerza suprema, que es la fuerza de Dios. La Virgen María de Satanudo de Alemania, tiene una casa ya aquí en México, en Cancún. ¿Quieren ver el poder de la fe? ¿Quieren checarlo? Acompáñenme, por favor. Vean esto nada más. Todos y cada uno de estos es un deseo. ¿Cuántos son? Miles, quizás cientos de miles de listones, los que están aquí colgados en la selva de Cancún. ¿Por qué? Porque tienen una petición, tienen algo que pedirle a la Virgen de Satanudo. Este tipo de fe es lo que a mí me emociona, me llena de alegría, me llena de emoción. Y sé que hay un Dios y que hay una Virgen que va a desatar tu nudo. Acompáñenme. ¿Saben qué? Por supuesto que los milagros existen. Así como se pidió el milagro, ya están aquí los milagros concedidos. No sé si se pueda tocar o no, pero cada uno de estos de colores quiere decir que el milagro se cumplió. Vean, aquí empieza a haber varios de colores. Naranja, rojo. No me sé mucho los colores, yo creo que soy medio del tónico. Naranja, naranja, azul oscuro. Naranja, azul. Pero vean todos estos. Y por favor, aquí ya llegamos. Qué maravilla ver esto. Por favor, échenle un ojo. Todos estos son milagros que la Virgen de Satanudo ha hecho. Y aquí está la imagen. Por favor, de este lado. Está la Virgen. Desatando luz. Aquí está, desatando luz luz. Y si alguien nos trajo aquí, fueron mis sobrinos. Héctor y Silvia. Hola Sil, ¿cómo estás? Muy bien, Gus. ¿Y tú? Bien, Ek. Bien, Gus. ¿Tú? Bien. Oigan, a ver, entiendo que el listón blanco es para pedir un deseo. Exacto. O pedir un milagro, ¿no? Sí, correcto. Y el de color es porque ya se los cumplió. Exactamente. Por algún agradecimiento. Ajá. Que no se cumplió. ¿Y podemos saber qué es? Sí, claro. Mira, nosotros le damos gracias que la verdad es que tanto Sil como mi papá están libres de cáncer. Y esto fue, el padre Rafael Jacome fue quien nos dijo que le pidiéramos a la Virgen de Satanudos. Entonces realmente venimos hasta acá a Cancún precisamente a ponerlo y a poner los dos porque nosotros lo pedimos desde México y el padre nos hizo favor de poner un listón acá. Después nos dijo, van a tener que ir ustedes a poner el listón de color porque pues los dos están sanos y gracias a Dios ni Sil ni mi papi tienen. Y hace poco mi suegro también tuvo un tema ahí medio feo y pues aprovechamos y venimos y también le estamos poniendo otro listoncito por él. O sea, aquí ya van dos milagros de entradita. De entradita, tres. Dos sin cáncer y uno aquí. Y uno aquí que es. Con vida y sano. Qué maravilla, pues a poner los listones, ¿no? Listo. O sea, sí sirve. Sí funciona. Claro que sí. Gracias. Qué bonita historia, Gus, y espero que hayas puesto un poco de los conocimientos que te he compartido con respecto a las vírgenes, porque además esta es una advocación de la Inmaculada Concepción de María y como bien viste seguramente en la imagen, está parada sobre una luna negra y sobre una serpiente que está mordiendo una manzana, ¿correcto? ¿Y eso qué significa, amigo? Y eso significa, porque ya vi que no te acuerdas de mis clases de catecismo. Lo que pasa es que Roy sabe un montón de religión. Yo no sé por qué, pero sabe mucho de religión. Pues nada más, porque ya llevo veintitantos años en eso. Pero las lunas, obviamente para todas las personas que tienen alguna virgen en casa, cualquiera que sea su advocación, la mayoría de las vírgenes tienen una luna negra en la parte de abajo que está en un cuarto menguante, es decir, está así como de abajo hacia arriba, y en este caso tiene una serpiente mordiendo una manzana, que esto representa al demonio y representa al pecado. ¿Qué es lo que significa cuando la Virgen está sobre esta luna? Que el hijo que lleva la Virgen en su vientre, que en este caso es el Hijo de Dios, es Jesús, viene a vencer tanto al demonio como al pecado. Y particularmente la Virgen de la Inmaculada Concepción siempre tiene una palomita en la parte de arriba que representa al Espíritu Santo, que como nos cuenta la religión, es quien es el encargado, por supuesto, de tener esta, pues avisarle a través de los ángeles a la Virgen María, que va a ser madre del Hijo de Dios. Interesante, Roy. Oye, la verdad, qué interesante, querido Roy, oye, y decirle a la gente que si está bien padre toda la onda de esta Virgen, te digo, a mí en Los Ángeles, no sé si en Los Ángeles o en Las Vegas, creo que en Los Ángeles, ahora que me fui a vacunar, que fue la última vez que fui para allá, pasamos a desayunar a un Dennis, tres días, entonces ahí conocí una señora que era guatemalteca, entonces, segundo día, el tercer día, ya iba yo de regreso para el aeropuerto, ahí platicando con ella, le regalé una estampita de la Virgen de Guadalupe, me gusta la Virgen de Guadalupe, soy fan de la Virgen de Guadalupe, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, y me dice, no se vaya, espéreme, y fue, y me trajo una estampita de la Virgen de Satanudos, y me empezó a platicar que ella había conseguido su green card, o su nacionalidad, o su residencia en Estados Unidos, gracias a la Virgen de Satanús, entonces, récele a ella, y va a ver, y no sé qué, y ella, y empecé a rezarle a la Virgen de Satanús, y se van desatando, entonces, ahí voy a ir, Gustavo, claro, y aparte, para encontrar el amor, chaparrita, sí, porque además, lo necesita encontrar, porque además justamente, no, 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 ni modo, ya, ya está bien encontrado, ¿qué es, Roy? Sí, porque además, justamente, esta Virgen fue hecha justo por un matrimonio que estando, o la mandó a pintar un matrimonio que estando en crisis, ¿no? Este, le dedica a la Virgen sus problemas, y bueno, pues se les fueron solucionando, entonces, te hace, o hace intercesión por cualquier tipo de milagro, porque recordemos que la Virgen no es la que hace los milagros, sino es Dios a través de la intercesión de la Virgen, y, en particular, los matrimonios son muy adeptos a esta, a esta Virgen desatadora. Ay, qué bonito, Roy. Sí, sí. Qué bonito todo lo que sabes y lo que platicas. Y fíjate, Gustavo, tú que eres tan, 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 tan devoto de la Virgen de Guadalupe, un datito que te doy es que es tan misteriosa esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que en su manto están plasmadas, estas estrellas que vemos en su, en su vestido, y en su manto, están plasmadas las estrellas del, aquel 9 de diciembre de su primera aparición. Esas son de las cosas inexplicables que, por más que se le han hecho pruebas, no se le, pues no, 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 no le hallan, ¿no?, las respuestas lógicas. Oye, amigo, y déjame te digo que también aquí en Gustavo Adolfo Infante TV tengo un reportaje de la, de las Basílicas de Guadalupe, de las cinco Basílicas de Guadalupe que han existido, porque ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Entonces fui a una visita guiada, entonces, como bien lo dice Roy, al, al pie del Tepeyac, aparece un 9 de diciembre del año 1500, no me acuerdo que, este, la, la Virgen de Guadalupe. Entonces, exactamente donde aparece, ahí, en ese, ahí, es donde llega Juan Diego con los sacerdotes y les dice, oiga, oiga, este, tata, es que aquí la Virgencita me dijo que la niña que tenía que poner un tepe, le dice, pues, estás loco. Toda esa historia y la evolución de la, de, de la Basílica de Guadalupe lo encuentran aquí en Gustavo Adolfo Infante TV. Es más, al ratito, eh, por la tarde lo, lo subimos. Sí me gustaría, este, que disfrutaran de esta, de la Virgen de Satanudos. Sí. Este reportaje, y, y en la tarde o mañana ponemos, este, las cinco Basílicas de Guadalupe. Y luego, pasamos el de Tepito entre la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte. Pero ahorita dejemos que, que, que la Virgen de Satanudos vive en las redes sociales. Así es. Y el corazón de la gente. ¿Qué es eso?